El problema de la educación en la Argentina es un tema que todos tenemos algo para hacer. Nosotros desde el municipio, desde hace 8 años, salimos cada verano con más de 300 voluntarios a buscar a cada uno de esos chicos, de esas chicas que por algún motivo dejó la escuela. Y después los acompañamos con tutores a lo largo de todo el año. Y desde ahí estamos comprometidos con mejorar la educación de nuestro partido. Ahora, necesitamos que el gobierno provincial también nos acompañe. No nos sirve un gobierno que nos cierra los cursos porque la matrícula es baja o porque los chicos no están en las aulas. Necesitamos que el gobierno venga y nos acompañe a ir a buscar a los chicos para que esas aulas estén llenas y no tengamos que cerrar cursos. Hay muchos que se anotaron a través de la red y que son vecinos y vecinas que quieren colaborar y golpear puerta por puerta para contarles que hay un municipio que quiere acompañarlos para que retomen sus estudios. También nosotros aprovechamos la posibilidad de ir casa por casa para poder consultarles y acercarles asistencia sobre otras problemáticas que suelen presentarse en los hogares que tienen que ver con las personas mayores, las personas con discapacidad, los controles de salud de los chicos, de las mujeres embarazadas. Es realmente una oportunidad para nosotros como Estado poder acercar a la puerta de cada persona la asistencia y el acompañamiento que el Estado tiene y que muchas veces las personas desconocen. Realmente yo soy maestra de primaria y creo que es súper importante informar a la gente y que puedan retomar sus estudios. Les estamos dando una herramienta básicamente. Generalmente no saben dónde encontrar, el modo de terminar, no tienen información y lo novedoso de volver a la escuela es que puedan, que alguien los acompañe, que alguien los ayude a encontrar esa información para retomar sus estudios. La solución del problema de la educación no es cerrar las aulas, no es cerrar escuelas, no es cerrar cursos, sino que más chicos, que más gente vuelva a creer en la escuela pública, se entusiasme con terminar sus estudios y entienda que de ahí va a poder pelear mejor la vida. Esto que estamos haciendo hace ocho años en San Martín nos permite que más de 5.000 chicos, jóvenes, adolescentes puedan haber terminado sus estudios durante cada uno de estos años y hoy, como cada verano, estamos arrancando en un barrio distinto, en distintos lugares de nuestra ciudad, golpeando la puerta de cientos, de miles de casas, buscando qué chico, qué chica, qué adolescente dejó la escuela el año pasado y cómo generamos las condiciones, lo invitamos, lo convocamos para que realmente pueda volver a la escuela y pueda terminar sus estudios.